Bendecidos el nombre del Señor, que bueno es nosotros de mañana compartir un tiempo de búsqueda, de intimidad, de integridad con el Padre. Quiero darle la gloria al Señor por este minuto tan preciado, donde el Padre nos permite adorarlo y exaltarlo. Estaba pensando, porque no tenía pautado transmitir ahora, terminando de primer ciclo de oración. Y hay un texto que cautivó mi mente, mi corazón, y dije, oye, déjame orar ahora, dejarle esa palabra al cántara bendiciones. Alguien que lo necesita. Quiero que por favor lo tomes, este texto, como esa enseñanza que a veces el Padre nos entrega, que uno no tiene cómo explicarla. Que llegan de repente, tal vez no es porque la pide, sino porque la necesitamos. Proverbios capítulo 12, búsquelo. Proverbios capítulo 12, hay una enseñanza allí magistral. Quiero bendecirlo a todos en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 12, el verso 13 dice, El limpio es enredado en la prevaricación de sus labios, más el justo saldrá de la tribulación. El limpio es enredado en la prevaricación de sus labios, más el justo saldrá de la tribulación. Hay algo que creo que es necesario que nosotros dilucidemos, es el concepto impio. Por varias razones, porque para las traducciones a veces y en el aspecto personal eclesiástico de fe, se identifica la palabra impio de una manera, pero en la realidad hay una diversidad de conceptos que se desconocen sobre lo que es en realidad un impio. Y he visto como la impiedad se ha convertido en parte de la naturaleza de muchas personas en su diario vivir. Y es probable que usted y yo estemos caminando con un impio y no nos estábamos dando cuenta. Dios, Dios tiene siempre en su corazón dejarnos claridad sobre las personas, sobre el ambiente o la atmósfera donde nosotros nos vamos a mover. Y el indicativo sobre esto es para que no seamos dañados. El poder orar, clamar al Señor libremente en tu casa y levantarte con alegría, contento con tu familia es bueno. Pero si después de orar, después de leer la palabra, estudiar, escudriñar, amados, es luego difícil salir a la calle, caminar, hacer negocios, enrolarte con impios. Ahora, quisiera dejar claridad en la palabra Ravs. La palabra Ravs es la palabra hebrea para hablar sobre impio, sobre impio. Y la palabra impio tiene uno de los contextos más compuestos, más diversificado, en el sentido de tomar la raíz, la raíz primitiva o dejar como el sustantivo electo es la palabra Ravs. Debido a que el campo o el marco de interpretación es amplio dentro de todos los subcontestos existentes, entonces usted tendría que seleccionar bajo un estudio que se llama cuadriculación textual para escoger cuál es la palabra adecuada en referencia al nivel de impiedad que está alrededor suyo. Y hoy, orando y estudiando, después de terminar desde la madrugada, orando, clamando, y ya tengo que salir, y bueno, vi a Instagram y dije déjame compartir esto por Instagram, casi nunca transmito por Instagram, normalmente transmito por Facebook y YouTube, y déjame transmitir por Instagram el equipo que se encarga de esto, y dejar esa palabra que creo que alguien le puede edificar. Tome usted para que vea el campo de amplitud que está el contexto impío, la palabra Ravs, el sustantivo es bastante moroso para poder interpretarlo. ¿Por qué? Porque viene de la palabra adversidad, aflicción, agravio, apariencia, ábaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, injusto, mal, 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 Si usted verifica, los contextos llegan aproximadamente a unos 35 contextos de amplitud, de agravio del concepto impiedad. De hecho, ahorita mientras oraba y estudiaba los textos, dije voy a tener que preparar una serie sobre el contexto de la impiedad, porque el impío son individuos que están alrededor de nosotros, pero que por dentro tienen una vida escondida. Son de doble ánimo. La alusión, la alusión textual de interpretación está dirigida en cuatro expresión. Uno, hipocresía. Dos, doble ánimo. Tres, escondido. Y cuatro, falsedad. Es decir, que cuando se está hablando del texto, habla sobre los bendigo a todos. Bendigo a tanta gente linda, pastores queridos, mi respeto, mi admiración, profetas, evangelistas, mujeres y hombres de Dios, a quienes respeto y merecen mi aprecio, mi cariño, no solamente de parte mía, sino de parte de nuestra familia, mi amada esposa y mis tres hijos. En ese sentido, creo que es bueno comprender por qué el texto dice que el impío es agraviado. El impío es enredado, es enredado en la prevaricación de sus labios. Ahora, ya dejamos claridad en el contexto de impío. Es decir, ya desde partiendo desde esta premisa, tomando en cuenta desde este inicio de eslabón textual, usted entonces determina en qué tipo de persona, Ariel, qué tipo de persona, Sara, está alrededor suyo, que está acondicionado o posicionado dentro de lo que se puede llamar impío o impiedad. Los impíos no son siempre personas expuestas, sino en muchas ocasiones son personas recogidas que están, usted no se dará cuenta que son impíos, pero son impíos. Usted tal vez, si no tiene discernimiento, no entenderá que son impíos, pero son impíos o impías. Lo cierto es que la palabra no tiene un femenino. Es decir, cuando no tiene un femenino, es que el aspecto de interpretación es un sustantivo masculino. Bueno, eso es lo que se conoce como lexical de interpretación. Son los léxicos, a veces se expresan en un femenino, en un masculino, para usted interpretar la amplitud del texto, pero no está para la interpretación, sino para ver la amplitud del texto y a ver si el texto tiene diferentes fases de entrada de interpretación. Y en eso es bueno verlo, porque el impío es enredado. La segunda palabra que es bueno, que nosotros tomamos en cuenta, es la palabra enredar. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, el contexto aparece en algunos sentidos que es totalmente diferente, incongruente a como es plasmado aquí en Proverbios, capítulo 12, verso 13. Y es que el contexto allí, el impío es enredado, da la idea de que lo que el impío es, es lo que provoca el estar enredado. Lo que el impío posee es lo que provoca el estar enredado. Yo creo que muchas personas están cometiendo errores graves. Tal vez no es porque tienen la intención de cometer el error, es simplemente porque están caminando con impíos. Y es doloroso, es penoso, vasque, saber que un impío está tomando el campo que debería tomar personas que son buenas, saludables, agradables y perfectas. He visto que las grandes amistades han sido destruidas por impíos. He encontrado dentro del ambiente de restauración, pastor como así del ambiente de restauración, como pastor y como pastor de pastores a nivel internacional, tengo que restaurar líderes en ciertas ocasiones. Y la mayoría de casos he visto, Cristian, que han sido caídas, golpes, maltratos por impío. Bueno, en tal sentido, escuche, escuche esto, por favor, escuche esto. Las traiciones vienen por impío. Los golpes vienen por impío. Los maltratos vienen por impío. Las distracciones vienen por impío. Los robos ministeriales vienen por impío. Las divisiones vienen por impío. Las violaciones vienen por impío. Los que rompen el orden vienen por impío. Los que llevan el fracaso ministerial vienen por impío, los divisores de matrimonio son impíos, los divisores de amistades son impíos, aquellos que trabajan el infortunio personal vienen por impío. El hebreo marca el campo de afección, marca el campo de oficio y marca la condición de efecto del impío. Por esa razón es bueno comprender el sentido de ser impío o caminar con un impío. Por eso es que el impío es una maqueta. Pastor, que es una maqueta. Los ingenieros utilizamos la maqueta para construir un edificio y al construir ese edificio, la maqueta es la visión que tiene el ingeniero que se encarga de hacer los planos, que se llama arquitecto. La visión que recibió de parte del dueño, la idea, el dueño dijo yo quiero hacer un edificio con tales y tales condiciones. Entonces el arquitecto crea una maqueta del diseño que ya está elaborado. Y entonces la maqueta es el campo que se va a construir o para que para que preanticipadamente se pueda ver lo que será el plano que está en papel. Ahora el plano de papel se llevó a una maqueta visible similar a lo que será en realidad. Lo que estoy diciendo con esto es que el impío, el impío tiene una maqueta de oficio y él se mueve en medio de esa maqueta. La maqueta de oficio del impío se llama enredar, lazo, red, ruina, trampa, tropezadero, tropiezo y vejación. Así que si usted se está moviendo alrededor de algún impío, si usted se está moviendo alrededor de una impía, si usted se está moviendo alrededor de alguien que tenga, tenga ese tipo de espíritu de impiedad. Quiero que sepa que esa persona solamente tiene la posibilidad de destruir, esa persona solamente tiene la habilidad, la habilidad de enredar, esa persona solamente está condicionada al infortunio. Este individuo tiene un espíritu de trampa, este ser, este ser tiene vejación, ella o él está dirigido por el espíritu de ruina. Y por último, hay una red, hay una red de infortunio, de fracaso, de enfermedad que lo habita y es probable que esto te afecte. Esta mañana quise dejar esta palabra, no es mi costumbre transmitir por Instagram, pero después de estudiar y revisar esto, yo los bendigo. Declaro que el impío no te va enredar, establezco que será un hombre y una mujer de fe, de gratitud, de bendición. Este será el mejor día, será el mejor tiempo. Gracias al Señor por traer iluminación. Gracias al Señor por traer gracia y favor a su vida. Le invito a que sea parte del módulo profético, que ya yo no sé, yo creo que se llenó, no sé si se habrá llenado. Voy a subir por aquí la promoción. El módulo profético, hay un aporte bastante mínimo para ser parte del módulo profético. Hemos estado enseñando por años, muchos años. Nos preparamos precisamente para eso, para poder ayudar a la iglesia, ayudar a los santos, instruir dentro del tiempo y la posibilidad. Y bueno, viajamos a las naciones a eso, a dar clase en ocasiones. Pero ahora lo he estado haciendo desde nuestra oficina y desde nuestro hogar. Y sea parte de este módulo profético que da inicio el próximo lunes, lunes 3. El lunes 3 da inicio en tres secciones. Sea parte de una de las secciones. En la promoción hay un número de WhatsApp que ahí usted puede llamar al equipo de producción que está trabajando en esto. Les bendecimos, declaramos la paz del Eterno Padre sobre usted. Y hoy oramos para que el impío, el impío se enrede solo, pero no, no lo enrede a usted. El impío se enreda solo, el impío se enreda solo. Usted no tiene que enredarlo, él se enreda solo. Déjelo tranquilo, que el impío caerá en su propia trampa. La trampa será su boca. Bye, bendiciones, la paz del Señor sea con usted. Hoy, mañana y siempre. Soy el pastor Rolando Metivier, quien con gusto y con agradecimiento comparto esta palabra. Les bendigo, bendigo su casa. En un rato estaré orando por Facebook y quise antes de orar por Facebook, quise compartir esta palabra por aquí, por esta vía. Quiero que esté conectado, porque en Facebook voy a dejar claridad de los otros, de los otros contextos que no expliqué. Hoy expliqué solamente, hasta aquí expliqué, el impío es enredado. Así que les bendigo. En el nombre de Jesús. Paz, un abrazo.